Bueno, pues finalizamos estos vídeos con la última parte de cómo podemos comprobar todas las cosas que hemos ido haciendo, dónde las tenemos y cómo podemos subirlas. Todo lo que hemos ido realizando, acordaros cuál era nuestro disco virtual en el cual se va a guardar. En el Drive, exactamente. Muy bien. Pues nos vamos a nuestro Drive, o bien a través de aplicaciones, o bien recordamos a través de, en este caso, de trabajo de clase en carpetas del Drive de mi clase. Aquí nos va a aparecer todas aquellas cosas que hemos ido realizando. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos desde, en este caso, lo que sería la parte que hemos ido subiendo, es decir, si nos vamos más para arriba, podemos también lo que son los documentos que hemos creado, o también le podemos dar a reciente. Ahí. Y en reciente, si nos sale, por ejemplo, todo lo que hemos ido realizando. Por ejemplo, queremos que este, el proyecto de ciencias, que hemos creado una presentación, hemos, también tenemos una imagen, tenemos un vídeo, tenemos también un documento de texto. Bien, pues todo esto, imaginaos que queremos presentarlo. Si lo queremos presentar en el tablón, que no es lo más adecuado, ya que aquí simplemente son para alguna duda, o bien para seguir el hilo que se suele abrir, así que nos iríamos, en este caso, a la tarea. Imaginaos que nos vamos a la tarea, y que en esta tarea, lo que nos, aparte de entregar un documento de texto, imaginaos que también tenemos que crear una presentación, que antes ya la hemos hecho, o lo que sería era, le damos a añadir, y le damos desde drive. Y en el drive nos va a salir nuevamente lo reciente, lo último que hemos realizado. Y aquí tenemos, o bien el documento de texto que antes hemos hecho, o bien también tenemos el proyecto de ciencias. Le damos al proyecto de ciencias, que era una presentación, y ya lo tenemos ahí insertado. Y después le daríamos a entregar. Cuando le damos a entregar, acordaros, siempre nos va a salir el número de archivos que nosotros tenemos asociado a esa tarea. ¿Vale? De esta manera le daríamos a entregar, y ya estaría totalmente sumida. ¿Vale? Pero imaginaos que no solamente era eso, sino que también tenemos que entregar, acordaros, el documento que hemos creado. ¿Dónde lo podemos ver? En el drive. Nos va a salir lo reciente. Y aquí lo que hacemos es simple, es seleccionarlo, le damos a añadir, y aquí ya le damos a entregar. Y ya lo tendríamos, le damos a confirmar, y ya tendríamos entregado esa tarea. ¿Vale? De esta manera, si ahora nos vamos al tablo, ya nos sale de forma sombreada, porque ya la tenemos entregada. Por lo tanto, si veis que se ve más este color, es porque no está entregada. Si le damos a ver tareas, vamos a comprobar que no la hemos realizado. Por eso nos sale de ese color. Pues todo, espero que haya servido los diferentes vídeos, que paséis un verano muy bueno, y que nos veamos en septiembre. Así que, muchos besos y cuidaros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!